Acá en la fundación va a ser la primera vez. Como yo traigo los sábados a mis nietas, bueno, la gente ve las publicaciones y empieza a preguntar, no pueden ir mis nietos, no pueden ir mis nietos, mis hijos, y bueno, no podía mezclar los grandes con los chicos, que es mucho ya el curso de los sábados a la mañana. Entonces decidí hacer dos clases para las vacaciones para los niños, de 6 a 12 años, que será este sábado 13 y el sábado 20, a partir de las 15, 30 horas. Los alumnos deben traerse los ingredientes, que van a ser unos mínimos los ingredientes para que ellos puedan aprender a hacer. La primera clase será albóndigas rellenas con queso y bombones de cuáquer, y la segunda será pulpetines de pollo y los cupcakes. Harán una mínima, supongamos medio kilo de carne, y bueno, y una mínima también de bombones, que harán unos 12 bombones cada uno, para poder que trabajen todos. ¿De 6 a 12 años me dijiste? De 6 a 12 años. Yo le propuse acá en la fundación, y bueno, la verdad que la gente, la directora, María Susana Ferreira, y bueno, estuvieron de acuerdo y íbamos en marcha. Nos arreglamos, hay bastante lugar, sí, hay dos mesas largas y otra mesa más en la otra parte de la cocina, así que pueden trabajar tranquilamente. Además, no es que van a usar la cocina, que se pueden quemar, ni nada, o hacer todo bien cuidado, y algo fácil para que los chicos, sobre todo, más que jueguen un poco más. Si se inscriben antes, o sea, entre hoy y mañana, es mejor, para que tengamos una organización ya perfecta. Pero si hay alguien que llega el sábado, lo vamos a recibir igual. Dependiendo, bueno, de cómo puede resultar el curso en estos dos fines de semana, la idea es sostenerlo después en el tiempo, continuar. Sí, sí, vamos a probar estas vacaciones, y después veremos si da resultado, lo llevaremos más adelante también. ¿Niños y niñas se han inscrito? Niños y niñas, sí. Así que vamos a trabajar, hay que tener un poco paciencia, que de hecho la tengo, me gusta lo poco, mucho que sé, no sé, me gusta enseñarlo, así que con mucha paciencia. ¡Gracias!